Pedro dejó de ser un demócrata. Oposición endureció discurso hacia el presidente. El senador David Luna aseguró que el presidente Gustavo Pedro está afectando la institucionalidad. La oposición comenzó a subirle el tono a sus declaraciones sobre el gobierno del presidente Gustavo Pedro en medio de la polarización que cada día se toma con más fuerza el debate público. En efecto, el senador David Luna de Cambio Radical y que tiene en ciernes una eventual aspiración presidencial aseguró que las últimas acciones del jefe de Estado en torno a sus dados contra la institucionalidad afectan desde su punto de vista el talante democrático que debe tener un inquilino de la Casa de Nariño. Un demócrata no atacaría constantemente las instituciones. Un demócrata no se inventaría teorías de conspiración porque la entidad electoral está investigando su campaña. Un demócrata no coartaría la libertad de prensa, dijo Luna. El legislador precisó que señalara a la prensa por no compartir sus iniciativas a entidades como el Consejo Nacional Electoral que verifica si su campaña violó o no los topes electorales de la contienda 2022. E incluso contra las cortes que no les dan el visto bueno a sus propósitos. Son acciones que afectan el equilibrio institucional. Por esas y muchas razones más, el presidente Petro dejó de ser un demócrata. Embatizó el senador de Cambio Radical. Lo que ha venido diciendo el presidente Petro es que existe un supuesto intento de frenar su mandato, por lo cual ha endurecido sus críticas contra la institucionalidad y ha llamado a sus adictos a salir a las calles a defender a su administración.